Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Samuel Pérez y bueno, estamos aquí en la gira de Mónica Naranjo. Estamos ya en la última fecha en España, en Barcelona. Soy David Villar, comparto aquí escenario con mi amigo Samuel Pérez en los teclados. Second Stage, 88 teclas. Está muy bien de teclas, es un teclado bastante... permite hacer mucha dinámica, es muy cómodo de tocar, muy agradecido. Uno de los teclados que uso es el Core Chrome X. Estoy utilizando casi todos sonidos más orquestales. Básicamente el piano que estoy usando es el preset número uno, el Grand Stage. Le meto aquí, están muy a mano los efectos, la cantidad de reverb, puedes elegir entre el Hall, Stage, Room, Spring... El 5 también, creo que era el Berlin Piano, que también suena de maravilla. Más dulcecito. Aquí metemos muchas celestas también, porque al ser tan sinfónico y todo, hace falta también un poquito de arpa celesta y tal. Y bueno, el sonido de celeste, la verdad es que está bastante logrado. Luego hay un tema que utilizamos, el pad número 227. Otro de los sonidos que utilizo también es un pad para los temas así un poco más electrónicos, para la intro, por ejemplo. Bueno, es un slow synth que para estos temas vienen súper bien. También utilizo un jamón, CX-3. Y bueno, pues básicamente es un poco lo que estoy haciendo en el repertorio de Mónica Arasco. Pero bueno, en definitiva, un teclado muy agradecido, muy fácil de tocar, para los que quieren tocar piano y tal, en directo sobre todo, que es lo que hago yo, 80% de piano. Va de lujo, o sea que recomendable 100%. Súper contento y nada, hoy acabamos aquí la gira en Barcelona. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos.